Muy buenas gente, hoy os traemos una nueva serpiente, se trata de una víbora, su nombre común es serpiente cabeza de cobre de banda ancha o serpiente cabeza de cobre de Texas. Su nombre científico es Akytrodon con tortrix latisintus y se encuentra desde el centro de Texas hasta el norte de la frontera sur de Kansas y Oklahoma. Y bueno, vamos a verla un poquito más de cerca. Bueno, primero decir que aparte de esta subespecie, la latisintus como ya hemos dicho, tiene cuatro subespecies más. Está la contortrix-contortrix, la contortrix-mocasse, la feogaster y la pictigaster, ¿vale? Y bueno, las grabaremos también en un futuro. ¿Cómo hábitat? Pues prefieren zona ligeramente boscosa, si tienen mucha tierra mejor y normalmente que tengan una fuente de agua cercana siempre. Mirad que bonita. Su alimentación, pues se alimentan tanto de aves como lagartos, ranas, pequeños roedores e incluso algunos insectos como por ejemplo langostas, los que son saltamontes, cuando son los ejemplares un poquito más pequeñitos, más jóvenes. Viven entre 15 y 20 años, normalmente 15 en estado salvaje. Y bueno, vamos a enseñaros hablar otro ejemplar. Bueno, antes que se me olvide. Mirad esta curiosidad. La cola, ¿vale? Es de una tonalidad amarilla. Esto se va desgastando conforme van creciendo. Cuando son chiquitillas tienen la cola súper amarilla. Y la usan para atraer a las presas, ¿vale? A ver si la podéis ver. Ahí. Y bueno, también la suelen agitar para intentar amenazar. Vamos a cambiar de ejemplar y vamos a seguir hablando sobre esta especie. Bueno, aquí tenemos un ejemplar muy bonito. Primero decir que alcanzan entre 50 y 90 centímetros. Este ejemplar ya es adulto. Mira su tamaño. ¿Vale? Los colores varían, depende de la localidad, entre un marrón rojizo, como en este caso, y un marrón más grisáceo, ¿vale? Tienen entre 10 y 17 bandas. Y bueno, en cautividad la mantendremos entre 27 y 32 grados. En cautividad la mantendremos entre 27 y 32 grados. Con un lado, a ser posible, un poquito más frío. Y una humedad entre 40 y 70 por ciento. Mirad qué preciosidad. El terrario, pues, lo perfecto, ideal para un ejemplar adulto. Sería de 70 por 40 por 40 centímetros. Y bueno, es una especie que vive perfectamente en comunidad. Pero entonces el terrario debería ser más grande y siempre que no tenga una diferencia de tamaño muy grande. No es recomendable. Siempre cuidado con cuando le damos de comer. Siempre cuidado con cuando vayamos a coger una que nos enganche la otra, etc. Y bueno, como siempre, se debe de manejar con ganchos. Siempre con mucho cuidado. Alcanzan la madurez sobre los 3 años, como la mayoría de las serpientes. Mirad la zona ventral. Qué bonita. Y bueno, reproducen en primavera. Ponen entre 3 días crías. Son ovivíparas. No ponen huevos. Y tienen una gestación entre 3 y 4 más. Si no, siempre se me olvida decirlo. Bueno, vamos a enseñaros los colmillos y hablar un poquito sobre el veneno. Bueno, sobre el veneno. Decir que tiene un veneno hemotóxico, ¿vale? Aunque no sea muy, muy grave para una persona adulta o que esté sana, siempre se necesita atención médica. Si podéis ver, si veis dentro de la boca, mirad, mirad, mirad las gotas de veneno. No sé si se aprecia que está apretando. Tiene ahí dentro también un chorroncillo. ¿Vale? Puede producir un buen hinchazón, necrosis, dolor sobre todo, mucho dolor. Y bueno, aunque no existe un antídoto tan específico para esta su especie, se puede administrar crofas, ¿vale? Que hace uso del veneno del pisívoro, que ha quitrodon pisívoro. Y en los casos más graves, pues se puede administrar dicho antídoto, ¿vale? Se puede ver dentro. Mirad cómo aprieta. ¿Veis, veis? No sé si se aprecia el veneno por ahí. Y bueno, próximamente más vídeos y esperamos que os guste. ¡Veis! ¡Veis! ¡Veis!